Bueno, estoy un poco incómodo, pero yo les voy a grabar así, para que puedan ver lo que están haciendo acá. Ya, y qué es lo que yo vivo cada segundo, porque les conviene saber. Susana está atenta a todo lo que yo publico, porque les conviene saber. Y yo llego, y Susana estaba en la puerta. Estaba sentada, adelante estaba el vigilante. Tengo muchas cosas, y botellas de agua. Aquí tengo que consumir agua, porque si no... Bueno, ya les comento lo que Dios me dijo, pues... Porque hay rebeldía, y hay... Pues es que el dinero los confunde, ¿no? Y... Este... Estaba ahí Susana. Creo que quiso hablar, o yo no sé. Pero la cosa es que yo entré, y Susana estaba sentada, atrás del vigilante. El vigilante estaba en la puerta, y Susana estaba sentada en un escritorio, estaba ahí ya. Y... Y... Quiso hablar, yo no sé, le escuché un murmullo. Y... Yo entré. Y me dijo... El vigilante me revisó. Y ya es el vigilante que... Bueno... Habla... Si... Habla bien conmigo. Y... Me revisó, y yo pasé. Y... No abría la puerta, pues no. Yo... Me acerqué, a... A ver... Que me abran la puerta. Estaba Susana ahí. No abría la puerta. Y escuché que la puerta después se empezó... Porque hay un botón que ella presiona para que abriese la puerta. La segunda puerta. Yo entro, ¿no? Y... Vi el disgusto de ella, pues. Y yo no sé, pues, si habló o no. Porque yo escuché murmullos, pero no escuché lo que dijo. Y yo me refería ahí en los... En los videos que yo subí. Y Dios dijo... En un segundo... Le quito toda la fama que tienen. En un segundo. Y... Y... No es a Susana. Es a todos. Así dijo Dios. A todos. En un segundo... Le quito... Todo... La hipocresía que tienen. Porque el mundo está confundido, ¿no? El mundo está confundido por lo que... Estamos viviendo... Estamos viviendo... Y ellos como... Creen tener el control de todo... Y no tienen control de sus vidas. Pues la vida es lo más importante, ¿no? Porque sin vida no puedes hacer nada. ¿No? Pues la segunda muerte ya se está manifestando. Y esto es lo que yo le digo de Susana. Es verdad. Esto es... Esto es Matrix. Y acá... Ella tiene una... Una chica que... Se llama... ¿Cómo se llama ella? Una... El nombre lo tengo, pero... Ay, caramba. Bueno, yo lo voy a conseguir, pero... Lo tengo. Yo lo tengo ahí. Eh, bueno. Esa chica yo la vi en la mañana a subir. Y subía con dificultad. Y subía a tomar medicina. Yo le dije porque se... Se paraba a descansar un momento para subir dos gradas más. Y eso es lo que yo vi en la mañana. O sea, ahí... Hay malestar muscular. Yo no sé. Será mi astemia grave. Porque eso es lo que da cuando... Eh... Yo sentía eso, ¿no? Eh... Debilidad muscular. Y... No podía subir, pues... Y subió. Eso es lo que yo vi. Pero Susana lo siente. Porque yo vi... Yo vi que Susana siente un... O sea, como reprimida, ¿ya? Así es la palabra. Como reprimida. Y que también le afecta a ella. Porque hablando de esto, de partículas... Cuando hace el entrelazamiento cuántico... Hablan de... Cuando le afecta a uno, le afecta al otro. Y... A los que tengan, ¿no? Y le afecta. Ya, pero yo no sé a qué... A qué nivel le afecta, ¿no? Porque... Pues Susana estaba sentada. Pues... Pues esto... Eh... Yo lo... A mí me lo... Me lo clarificó... Eh... Como este video que subo de... Que es una película, ¿no? De ciencia ficción. Pero tiene un significado, pues... ¿No? El significado es... Que el hombre se convierte en viejo... Pues... Bueno... En esta película hablan de un rasguño... Pero... El rasguño... Es una orden de Dios... En este caso, ¿no? Una orden de Dios. Y si yo digo orden de Dios... Ayer no llovió. Y esto Dios dijo... En la mañana temprano dijo... Cuando yo me iba para la ruta... Para pasar las botellas por la máquina... Me dijo... Cuando todo le sea sujeto... Él mismo se sujetará a quien le sujetó todas las cosas. Este es un procedimiento... Y tiene... Y tiene que ver con todo... Con la naturaleza... Con la economía... Con... Con las personas... Cuando son rebeldes... Y... Dios le... Le da a entender... Yo paso las cosas acá... Las paso porque yo sé que hay un... Hay un... Algo que yo tengo que... Un mensaje de Dios. Hay un mensaje. Y el mensaje es claro, pues... ¿No? Yo lo entiendo... Yo no sé por qué ellos no lo entienden... Yo no sé por qué... Siendo personas mayores... No... No lo entienden... Y... A mí me pasan problemas... Pero yo sé que al final... Esto va a resultar para bien... ¿No? Yo no... No tengo ningún problema en continuar con esto... Porque ya... Ya aprendí lo que es... Este... Abstenerme de cosas que... La gente usa... ¿No? Normalmente... Va por la calle alguien... Y se le antoja algo... Ve por la calle... Algo que le provoca... Y... Lo compra... Porque hay dinero... Por eso uno vive... Está viviendo acá... Porque todos tienen... Algo en el bolsillo... Por eso trabajan... O de alguna manera... Se ganan el dinero... ¿No? Y pueden comprarlo... Se dan ese gusto... Yo no me lo doy... Ya yo... Aprendí... A obtenerme de eso... No lo tengo... Ellos han conformado... Con lo que... Lo que estoy haciendo... Les conviene... Esto de... Ponerme un calcetín... Nuevo... No lo tengo... Y tampoco ellos me lo quieren dar... Porque... Viene a juicio... Y es por cosas de que... Yo no sabía que esto... Se interpretaba de esta manera... Esto de... Comidas y bebidas... De diversas evoluciones... Y ordenanzas de la carne... Dispuestas... Hasta la renovación de la... Todas las cosas... Que habla Hebreos... Nueve... Yo no sabía que esto se... Manifestara en mi vida... Pero de esta manera... Que yo tengo que ver... A qué ducha entrar... Si... Porque... Me la han acondicionado... Hay duchas que son... Que tienen agua fría... Y... Solamente en este baño... En este piso... Hay seis baños... De los seis baños... Tres... Tienen agua caliente... Tres no... Y tengo que ver... Si una está desocupada... O una no... O cuando a ellos les conviene... Cierran estas... Y les conviene que una esté abierta... Por tema de juicio... Y esas cosas... Pues... Explicarlas de la manera... Solamente con... Cosas que me suceden... Y les explico... Y... Y cómo van a escapar... De este juicio... Digo yo... Siendo ellos... Pues... Han tomado el control... De la economía... Y... Y se ha ido descubriendo... Poco a poco... Es el trabajo de Dios... Y yo... He servido como... Como... Quien interpreta las cosas... Para que Dios... Siga haciendo su obra... Y comprendan el mensaje... Pero no entienden pues... Me hacen la vida imposible a mí... Cuando yo... Ya sé que... Esto va a suceder... Y... Me resigno... No me resigno... Me... Eh... Me siento alegre... De que esto suceda... Porque voy entendiendo... El propósito de Dios... Porque si esto sucede... Que me ponen... Me ponen trabas... De una u otra manera... Miren que me... En la mañana... Me mandaron al baño... ¿Ya? Que puse... Tuve que desconectar... La conexión de... Ethernet... Y el cable de... De la corriente... Tuve que desconectarlo... Y... Y ponerlo en la bolsa... No... En este... En el estuche... Y el estuche... Ponerlo en la bolsa... Para que tenga Dios... Seguridad... Porque si... Yo llevo el estuche solo... Encuentro el baño... Eh... Un lugar donde no es apropiado... Puede estar mojado... Se puede caer... Muchas cosas pueden suceder... Entonces... La prevención que tengo yo... Lo pongo en la bolsa... Acá... Y lo pongo en la mochila detrás... De manera que voy al baño... Y cualquier apuro que yo tenga... Que me exija ir al baño... Y... Ya pues... No... Y hacer lo que tengo que hacer... Ya tengo la bolsa asegurada... Y tengo el laptop... Se ha asegurado... No le pasa nada... He aprendido cosas que... Por... Por este... Por las cosas que me suceden... He aprendido a prevenir... Eh... Que... Vaya yo salir perdiendo... De todo eso, ¿no? Es un aprendizaje constante... Continuo... Y... Viendo cada cosa que me sucede... Porque ellos piensan... Cómo hacerme daño... Y así se... Pues no... Voy a subir el video... Antes que se me hagan un poco tarde... 12.34... Eso es lo que le quería informar... Para que ustedes estén seguros de la promesa... Hay promesa... Hay vida eterna... Y no la quieren... Pues no... Porque... Miren que... Las cosas que me han sucedido... ¿No? Hospitalizado... Golpes... Miastemia gravis... Sin dinero... Sin... Buen alimento... ¿No? Sin corte de cabello... Cuando me sucedió el accidente... Tantas cosas que me han sucedido... Impresionante... La cantidad de dinero que hay... La relación con el gobierno... Enfrentar situaciones adversas... Y todas esas cosas... Pues... Van haciendo que una persona... Pues... Tenga la madurez... Como yo lo tengo... Ahora yo... La toma las cosas con tranquilidad... Porque sé que hay un propósito... Y al final es uno solo... Y bueno... Yo les subo el video ya... Y... Buenas tardes...